Para tratar el tema desde lo político, la situación del campo y las políticas que pueden sobrevenir en los próximos años, tenemos una presentación de nuestros expositores de hoy. Ernesto Sanz. Es abogado graduado en la Universidad del Litoral. Ex-intendente de San Rafael, Mendoza. Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Senador Nacional por Mendoza de la Unión Cívica Radical. Felipe Solá. Es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Buenos Aires. Ex-secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ex-gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Diputado Nacional del Frente Renovador. Néstor Álvarez. Intendente de Guaminí. Ex-jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura de Buenos Aires. Fue asesor de la Cámara de Diputados de la Nación. Y ya vamos a la primera pregunta, bueno, al senador Sanz. Hoy a la mañana escuchábamos una definición de que el campo está hibernando. La idea es que el campo está parado, más allá del desarrollo que ha tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que habría que hacer para que deje de hibernando? En realidad el campo está hibernando y está con todas las energías contenidas, como muchos otros sectores. Porque hay un gobierno que no entiende el modelo productivo de la Argentina. No lo entendió nunca. Porque viene quizá de una cultura rentística extractiva, que es la del sur, la petrolera. Porque en todo caso vio al campo, como vio a otros sectores productivos, como un objeto de tributación y no como un objeto de desarrollo. Y estas son cuestiones filosóficas, culturales. No es una cuestión de... A ver, acá yo he venido, no solamente para hablar de políticas públicas concretas, sino para hablar de cuestiones culturales. Porque la Argentina tiene por delante una batalla cultural. Y la primera batalla cultural es tener en la Casa Rosada a alguien que entienda los modelos productivos. Y alguien que desde la política no solamente esté ocupado y preocupado por la distribución de la riqueza, que obviamente es uno de los motores del desarrollo, sino por la generación de riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se genera. Y con el campo pasa esto. La óptica de las 200 millones de toneladas me parece un desafío extraordinario. Pero para eso no solamente hay que tener lo que se tiene hoy, productores, vocación en el campo, capacidad de innovación, espíritu emprendedor, sino un gobierno que tenga también esa misma cultura. Felipe Solá, el desafío que dejó pendiente la mesa anterior es la necesidad de que el Estado acompañe con medidas concretas el desarrollo de un campo que está al día, niveles tecnológicos, al día mundialmente. Se habló concretamente de política fiscal, de descomprimir el cuello de botella en el que está el campo. Pues como si estuviese en gateras el campo y no pudiera salir y crecer y desarrollarse. Hay dos maneras básicas de tomar esta... Encarar la cuestión del agro, la agroindustria, el consumo, la exportación y la geografía que implican en la Argentina. Y me parece que una es pensar en la situación coyuntural, que no es casual, que se ha venido acumulando a través de los últimos 6 o 7 años, que tienen algunas producciones importantísimas. La otra es pensar para adelante también, qué le podemos dar y qué le podemos exigir al sector agroindustrial en general, entendiendo dentro de ellos a toda la producción primaria. Con respecto a lo primero, todas las producciones que se dirigen al mercado interno y a la exportación simultáneamente, fueron castigadas duramente desde el 2006 en adelante, pero acentuándose esto desde el 2007, 2008 en adelante, después de la crisis o la guerra gaucha, como se dio en llamar, con políticas de precios internos que tuvieron un resultado pésimo. Es decir, no mejoraron la situación de precios al consumidor, empeoraron al mismo tiempo la situación de precios al productor y ensancharon la brecha que hay en varios sectores sumados. La brecha del sector industrial, la agroindustrial, más el sector comercializador y sobre todo dentro de este, el sector hipermercadista. Esas políticas intervencionistas engrosaron dentro de la cadena lechera a los sectores que acabo de mencionar, engordaron también dentro de esa cadena a todos los productores de frutas y verduras, a la buena parte de las economías regionales y en especial a, yo diría que a la ganadería vacuna y agregaría al trigo, que es un ejemplo prototípico, y también agradaría a que no, que no está hoy mencionada acá, a la pesca, que también produce para dos mercados. El abandono por completo, más el intervencionismo, lo que generó es que la única política agropecuaria que hubiera para el país en serio fuera siembra en soja. Siembra en soja. A ustedes les va a resultar cómodo, es casi una receta en algunos casos, es casi una receta de tanto que ha avanzado la tecnología y la capacidad del productor argentino que estaba listo para encontrarse con una joyita y se encontró con la soja. Listo quiere decir que estaba preparado. Se convirtió en el productor más eficiente del mundo. Así. No porque haya nacido más eficiente, sino porque las circunstancias lo pusieron a prueba y resultó más eficiente. Ahora, la única política ha sido siempre en soja. Entonces, un amigo mío se fue a filmar a Jutlandia, en el Amazonas, se fue en auto. De aquí pasó a Paraguay, de Paraguay pasó a Mato Grosso Sur, de Mato Grosso Sur, de Mato Grosso Sur común, de Mato Grosso Sur solo, y de ahí entró en el Amazonas. De aquí, al comienzo del Amazonas, cuando ya no se puede desmontar porque hay una selva gigantesca, encontró que atravesó un mar, como si atravesara uno el Atlántico, de la puntita de Brasil hasta Dakar, supongamos, verde. Un mar verde de soja transgénica, entre paréntesis. Esa no puede ser la única política. Por supuesto, tiene un resultado fiscal formidable. Como es la de mayor retención, la de 35%, genera unos 8.000 millones de dólares por año de ingresos fiscales seguros. Sí, aparte fiscal y de dólares, digamos. 100 dólares, ¿no? Que para cualquier gobernante es muy tentado. Amén del ingreso que generan divisas, ¿no es cierto?, para mejorar reservas y compensar la balanza. Sí. Las demás producciones que son más intensivas en mano de obra, que exigen más destreza, más capacidad, que cuesta mucho más construirlas y cuesta muy poco destruirlas, como la lechería, por ejemplo, el tambo, se vieron encerradas por esa soja rentable y con una rentabilidad fácil y a corto plazo, a pesar del 35%. Por eso la mayoría de los políticos serios no dicen hay que bajar el 35%, dicen hay que bajar los derechos de exportación del maíz, que es el que puede ser transformado en carne, de cerdo, de pollo y carne vacuna, hay que bajar los derechos de exportación del trigo casi a cero, siempre bajarlo respecto del futuro, es decir, voy a bajar porque ustedes van a sembrar más, nunca bajarlo de un día para otro porque eso es traslado de ingresos, traslado de ingresos del que tiene stock al que tiene stock desde el Estado y eso no. Siempre la política se hace de siembras. Quería hacer una pregunta a Néstor Álvarez que es Intendente de Guamini y una de las cosas que también se habló hoy a la mañana y hubo como cierto reproche de la parte técnica es el tema de infraestructura, el tema de que, bueno, la producción es grande pero los caminos no caminan y que es muy difícil sacar la producción de la Argentina. A ver, es verdad que el problema es porque hay un país que creció y que creció de una manera muy importante. Y en ese crecimiento, voy a poner ejemplos de mi distrito, un distrito de 12.000 habitantes, 480.000 hectáreas, donde la mitad es agricultura y la mitad es ganadería, donde tenemos casi más del 70% productiva de esta, acá Felipe la conoce muy bien y recién me lo ha demostrado el conocimiento que tiene de nuestro distrito. En cuanto a la infraestructura se están haciendo muchas cosas. Nosotros asumimos un distrito del 2011 que no tenía ningún sector industrial planificado. Creamos uno y necesitamos procrear dos. Para eso necesitábamos gas. Logramos que la provincia nos financie mediante el Fondo Fiduciario Provincial un gasoducto que está comenzando en estos días con más de 20 millones de pesos de inversión. Logramos que la ruta 65, una ruta neurálgica en toda nuestra región que va desde Bolívar hasta Guaminí, que va al puerto de Bahía Blanca, esté repavimentándose en este momento. Logramos que una línea eléctrica nueva se esté haciendo entre Guaminí y Casba, que son dos localidades de nuestro distrito, para poder tener el anillado completo, más generación distribuida que nos ha puesto el Ministerio de Planificación Federal hace poquito. Estamos logrando, mediante muchos esfuerzos y con mucha colaboración del Gobierno Provincial y Nacional, tener esa infraestructura. ¿Para qué? Para poder producir el valor agregado. En esto de los parques industriales, uno que hemos ya creado en la localidad de Laguna Alcina Bonifacio, a metros de ahí se ha generado una extrusora de soja. Una de girasol, perdón. Ya tenemos en nuestra gestión tres extrusoras que tienen que ver con esto de dar valor agregado y que no, como decía Felipe, el tema de la soja. Ya estamos vendiendo speller y vendiendo aceite de soja. Con una extrusora en la localidad de Garré y con una extrusora en la localidad de Casbas de soja y una de girasol en la localidad de Bonifacio. Porque esa es la manera. Cada extrusora de esa da 10 empleos directos, por lo menos, más todos los camioneros, más todo lo que genera esto en la vida cotidiana de cada lugar. Y esto lo hemos podido hacer, a pesar de lo que dice el senador y que lo respeto mucho, de que el campo está dormido. No está dormido por lo menos en mi distrito. Y lo estamos pudiendo hacer con el apoyo permanente del Gobierno Nacional La extrusora de soja que yo contaba recién en la localidad de Garré era una cooperativa perdida, casi fundida, que mediante un millón de pesos que puso el Gobierno Nacional, mediante una federación muy ligada a la Federación Agraria, pudimos reactivarla y hoy esa cooperativa está produciendo aceite de soja. Entonces se puede, yo creo que se puede. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, muchísimo con las cadenas de valor. La cadena de valor porcina. Agarramos 25 productores, pequeños porcinos que teníamos en el distrito, los agrupamos. Tenemos cuatro fábricas que hacen manufactura, que hacen todo lo que tiene que ver un chacinado de cerdo con sello provincial. Nos juntamos a estos productores, los agrupamos, logramos una cooperativa que se llama Guamipor. Logramos que el Gobierno Nacional, mediante el Plan Cambio Plural, les dé una ayuda. ¿Quién lo hizo? Felipe Sola lo hizo. Muy bien. Y acá está acompañándome el Coordinador Nacional de Cambio Plural, que hoy está poniéndole mayor hincapié a este programa, porque el Gobierno Nacional sabe que es un programa importante. Pero está bien, Felipe, si uno lo reconoce y sabe, te lo dije en privado, lo que uno lo respeta a Felipe. En público, en público. En público, lo digo, lo que uno lo respeta. Yo fui funcionario de la gestión de Felipe, así que lo puedo decir con... Hoy en vereda distinta. Hay seguramente una coincidencia, espero, porque la idea es buscar un futuro, un desarrollo con coincidencias y con disidencias. Pero en cuanto a la infraestructura, hay una coincidencia de una falta de infraestructura donde se puede coincidir, incluso, Álvarez, si usted me permite, con Sanz, que dice que está el agro sin poder despegar, paralizado. Usted seguramente anda por las rutas. Yo reconozco los mismos pozos que se comen los opositores, los comemos los oficialistas en la ruta. Están en todas las rutas los pozos. Pero por eso estoy diciendo que la ruta 65, que está en mi distrito, con una inversión de casi 100 millones de pesos, la provincia la está haciendo. No digo que no falte, lo que digo que se está haciendo. Y lo que digo también es que venimos de atrasos en infraestructura. Mi ruta, la 65, digo, la mía porque pasa por Bolívar, de Lógo, a Miní. Tinelli llega hasta Bolívar, de Bolívar para el fondo no va, salvo a pescar. Es una ruta que va directamente a Puerto Bahía Blanca. Felipe la conoce bien. Se está construyendo una ruta en mi región, que es la ruta del Cereal, que Felipe también la debe reconocer, no se debe acordar porque es lo que empezó en tu época, que nace en la localidad de Monescazón, Pehuajó, va por Salazar y termina uniendo la ruta 33 para salir al puerto. Yo no digo que no falte, lo que digo que se está haciendo. Y lo que digo que este país ha crecido tanto este tiempo. Había que recorrer estas rutas hace 10 años y ver la cantidad de camiones y ver lo que es hoy. Creo que el debate de lo que falta o el debate de lo que se ha hecho no puede ser visto desde la óptica de las comparaciones con algún momento del pasado, que son válidas. Por supuesto que son válidas y que cuando uno está en el gobierno siempre lo que primero hace es tratar de compararse con el que estuvo antes o con el pasado. Y en la Argentina, la verdad que esto genera una dinámica extraordinaria, porque como somos un país tan a los altos, el tema es compararse con cómo podríamos estar o dónde podríamos estar o qué podríamos haber hecho o qué han hecho otros al lado nuestro en la misma situación y con las mismas condiciones que ha vivido la Argentina. Esa es la idea de este panel. Esa es la idea. Inclusive esta es la idea de un seminario como este o cualquiera que uno va... Porque si a mí me toca ser la víctima de comparaciones del pasado, por ejemplo, yo no me puedo quedar en eso, ni tampoco puedo salir de... Yo lo que necesito es discutir hacia dónde vamos y hacia dónde está el camino para no cometer los errores que se han cometido en estos tiempos de desaprovechar oportunidades que se podrían haber aprovechado. Yo creo que los 200 millones de toneladas hoy no serían o no estarían tan lejos. Podríamos estar quizá en 150 millones de toneladas. Que estemos en 100, sí, si uno lo compara con la crisis del 2001-2002, seguramente vamos a encontrar. Infraestructura, si uno la compara con otros, probablemente. Ahora, el tema es, es la infraestructura, son las condiciones, es la cantidad de toneladas que nosotros podríamos hoy tener de haber tenido un aprovechamiento de oportunidades. Yo estoy convencido, y no lo digo por un capricho opositor, lo digo porque creo que se han desaprovechado oportunidades y no las podemos desaprovechar en el futuro. Y una última, mensaje, déjenme que lo dé, el mundo no se acaba en la provincia de Buenos Aires. Hay que hablar del campo de las economías regionales. Hay que hablar de las economías regionales, hay que hablar de la fruticultura, de la vitivinicultura, desde luego que me corresponde por razones de origen, pero de la yerba mate, del tabaco, hay un montón de economías regionales que hoy tienen que ver con el campo. Entonces, no nos quedemos solo en el tema soja, trigo, maíz, carne, porque hay un mundo en la Argentina que está esperando de estas conclusiones, porque los productores están esperando este tipo de señales. Y muchos están con problemas, además. En las economías regionales, muchas están con problemas. Felipe, recién planteaste el tema del gobierno y el tema de la cuestión fiscal. Esto de que los gobiernos tienen que pagar los sueldos y necesitan no bajar los impuestos o subirlos en general. Vos decís, a la soja no, a todo lo demás sí. Sí, ahora cuando se llega a un gobierno me parece que en general los presidentes lo que dicen es bajar, nada. La presión impositiva está a un límite y allá va. No sé por eso que no voy para el presidente, pero digo, el tema central acá es que la soja con el 35% sigue siendo un cultivo que paga a dos patrones, al dueño del campo y al arrendatario. ¿No es cierto? Y al Estado. Es decir, se las aguanta para pagarle a dos. Y al Estado. Las demás actividades, como le decimos los agrónomos, no pagan a dos patrones, no pagan a dos patrones, no se alcanza. Y se aprovechan de eso también, se aprovechan de eso para dejar que siga soja, soja. Hay un monocultivo en la Argentina, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero decir. Hay un monocultivo que tiene algunas ventajas, la balanza portadora, la ventaja fiscal, la sencillez y la velocidad con la que se ha dado el acuerdo entre arrendatarios de cualquier tamaño, por cierto, y dueños del campo, propietarios. Y hay algunos problemas en contra, por ejemplo, la soja transgénica, al avanzar geográficamente, extenderse horizontalmente, ha generado algunos problemas deleterios en el empleo agropecuario. Felipe, eso es un diagnóstico. Lo que nosotros nos preguntamos es si ustedes lo van a revertir. Lo que preguntaba Daniel era, ¿se van a bajar realmente las retenciones? En primer lugar, el único lugar, el único sector en el que el gobierno habla de patronales y otros es el campo. En todos los demás sectores económicos no dice patronales y trabajadores, patronales y contratistas, patronales y tercerizados, empresas tercerizadas. El único que liga el mote patronales, con lo cual hay una especie de marxismo para el interior, marxismo para el rural, en ese sentido, es el campo. ¿Por qué? Porque se peleó con el gobierno en el 2008. Entonces, tienen una mirada, esa mirada no comprensiva de la producción, de la que habla el senador Sanz, es una mirada rural. Inventaron lo de industrializar la ruralidad cuando el 85 o 90% de los productos que se pueden industrializar según la demanda mundial e interna, están industrializados. Esta idea de que hay que hacer agroindustria, ya está la agroindustria. ¿Qué pasa con la leche, con los productos, las economías regionales? Porque además hay productos que valen más frescos que industrializados, como la fruta, las verduras, en buena medida, la carne, etc. Es decir, la carne es semi-industrializada. Pero, digo, el tema no es que no haya agroindustria, el tema es qué posibilidades futuras tiene la agroindustria y qué posibilidades futuras tiene la agroindustria, con qué políticas económicas y con qué infraestructura. La infraestructura, el fracaso de la infraestructura argentina hoy es como tener un chico que tiene 12 años y uno le pone la ropa a los 6 años y uno dice, ¿cómo vestiza a tu hijo así, su mamarracho? ¿Y qué querés? ¿No viste cómo crece? Bueno, Flaco, si crece, cambiaré la ropa. Eso es falta de previsión. No, esto es lo mismo, crecimos muchísimo. No estaba previsto crecer, no se ensanchan las rutas, se siguen los mismos baches, siguen los mismos accesos a puertos. Por otro lado, yo entré 20 veces a la Casa de Gobierno por los corredores. La 9, que se hizo hasta Córdoba. La 8, que no llegó a Pergamino, bueno, no sé cuánto faltará, 150 kilómetros, lo siento. La 7, que iba a llegar hasta Junín, no sé cuánto faltará, pero bueno, ahí está. También entré por el ferrocarril. Por el ferrocarril, no suburbano, por el ferrocarril de larga distancia, en un país invertebrado. Por el ferrocarril de cargas. La Argentina no puede seguir con esta cantidad de camiones. Es más, tiene que reducir la cantidad de camiones. Aunque esto me vaya a costar algunos problemitas de bloqueo. Pero digo, tiene que reducir la cantidad de camiones. Argentina no puede convivir con este tipo de rutas, automóviles y camiones. No puede encarecer tanto los productos más baratos trasladándolos en camión. Necesita un transporte más barato. Y este es el centro de la cuestión. Y yo quiero decir algo para el futuro, y como a lo mejor no me lo dejan decir después, es esto. La agroindustria, en general, la agroindustria, que ha construido sus propios puertos con permiso del Estado, etc., muy eficiente sobre el Paraná, la agroindustria ahora, por cada peso de retención que le baje el gobierno, tiene que poner otro peso igual, otra cantidad igual, para hacer trenes de carga. Tendrá prioridad sobre ese tren de carga, pero no tendrá manejo absoluto. Esta es una de las políticas que yo instalaría aquí en adelante. Un tema para más adelante. Hoy en la mañana se mencionó el tema que hay un inminente tsunami tecnológico en el mundo de la agroindustria. ¿La Argentina está preparada para enfrentar eso, Sán? No, creo que... A ver, está preparada en la cabeza y en el espíritu de los protagonistas centrales del sector, tanto del campo como de la agroindustria, pero no hay políticas públicas que alienten esto, que faciliten esto. Y este es uno de los grandes problemas. A ver, insisto nuevamente en el divorcio entre el espíritu emprendedor, la vocación transformadora, la innovación de los protagonistas y las políticas públicas que van por el otro lado. Creo que aquí, mientras no recuperemos la estabilidad macroeconómica, mientras no recuperemos reglas de juego claras, con previsibilidad, mientras no exista una inflación civilizada, civilizada en términos de su comparación con la región, hoy el promedio de la región es 5 puntos anuales, nosotros estamos más arriba de 30, mientras no exista un sistema financiero que esté al servicio de la producción, hoy el sistema financiero en la Argentina a la producción le asigna el 15%, en otros lugares de la región está arriba del 50%. Entonces, mientras no se den esa... ¿Pero es porque no hay oferta o porque no hay demanda? No, no. A ver, porque no hay políticas públicas, porque todas las... A ver, porque las políticas públicas están dirigidas a desalentar los procesos productivos y no a estimularlos, alentarlos. Por eso, considero que acá lo que hace falta es salir del círculo vicioso, romperlo y aparecer a partir de políticas públicas, pero también aprovechando la sinergia del sector, entrar en un círculo virtuoso que hace mucho tiempo no tenemos. Porque lo que hemos tenido hasta acá, lo que hemos tenido hasta acá, ha sido un rebote, y un rebote que en todo caso el gobierno en las primeras etapas del kirchnerismo tuvo algunos logros, superávit fiscal, superávit la balanza, tipo de cambio competitivo, pero que no fueron más que el rebote de la crisis del 2001-2002. Cuando el gobierno tuvo que poner algo de sí y no del rebote externo, ahí empezaron los problemas. Y creo que el epicentro de todo fue lo de la crisis del 2008 con la 125. Un tema es el tema poblacional, que quería hablar con Néstor, porque el campo no retiene la gente, o sea, la gente se está como envejeciendo en términos de productores y en Guaminer y una experiencia de eso. Nosotros lanzamos un programa que se llamaba Fortalecer Agropecuario Guamini hace dos años, donde nos metimos en todas las chacras de menos de 600 hectáreas a charlar con el productor y a preguntarle qué pensaba. Y de ahí sacar datos estadísticos. Y lo voy a leer porque es importante. La distribución hectárea del productor. 6% hasta 40 años. 38% de 40 a 60. 48% de 60 a 80. Y el 8% de más de 80. Esa es la realidad de mi distrito. Ahora, esto se cambia con políticas públicas, como decía el senador. Y no es política pública tener tres de tus horas de soja, nuevas de menos de dos años. No es política pública trabajar sobre la cadena de valor del cerdo, sobre la cadena de valor de la leche. Nosotros largamos un programa forestal que ya llevamos 60 hectáreas en un distrito que no existía la experiencia con el estímulo del plan forestal nacional. Esas son políticas públicas. Tenemos una mesa agropecuaria local. Somos con fondos rotatorios del gobierno nacional y provincial prestamos plata desde el municipio. Al 1% mensual ya llevamos prestados 2 millones de pesos. Que el productor lo devuelve en más del 90% lo ha devuelto en tiempo y forma. Créditos de valor agregado. Por ejemplo, las extrusoras. Hay un crédito de valor agregado del Banco Nación con financiamiento de tasa del Minagri y el Ministerio de Agricultura de la Nación. El año pasado al 15%. Con un subsidio de tasa del 6% y un 1% por ser pagadores. Al 8%. El año pasado más de 10 millones de pesos dimos para hacer estos horas de soja, para hacer una condicionadora de cereal. Esas son políticas públicas. Y hechas con dinero del gobierno nacional y gobierno provincial. El año pasado recibimos 2 millones de pesos del gobierno nacional para arreglar los caminos rurales. Nos falta, nos falta un montón. Si esas no son políticas públicas proactivas de producciones alternativas, ¿cuáles son? Es plausible y la verdad que como intendente lo aplaudo. Ahora, estamos hablando del sistema financiero argentino que mueve miles de millones de pesos y que esos miles de millones de pesos van a sectores o a la especulación, o sectores financieros, o esto, a la timba, lo que quieran. Pero que no van al sector productivo. El 15% del crédito en la Argentina solamente va al sector productivo. El otro 85% está dando vuelta a partir de la bancarización y demás, empleo público, qué sé yo, asalariado. De esto estamos hablando. De esto estamos hablando. El día que nosotros lleguemos al 30%, al doble, no te digo el 60% como hay en otros países, al doble, al 30%, donde la plata, la plata que circula alrededor del sistema esté destinada a los sectores productivos. Yo estoy diciendo, bueno, ahí estamos haciendo cosas. Pero no es una cuestión de elogio como intendente. Pero estamos hablando de una cosa muy grande. Pero esta plata del 9% que yo digo, de los créditos del Banco Nación con tasa de sociedad en Minagri, son de la banca pública. El Banco Provincia con fuerza productiva también está prestando al 10% al 11%. El Banco Nación le prestó todo al Estado. Igual que el ANSED, el Banco Central. Yo le puedo decir que en el Partido de Guadalmín le puedo llevar a, si quiere, mañana, a ver por lo menos dos o tres emprendimientos con estos créditos de valor agregado en origen. Uno para una condicionadora, uno para extrusora, uno para una chanchería, o lo que decimos un pequeño emprendimiento, digamos. Todos de un millón, dos millones, tres millones de pesos. Es tan palpable. Y es el Banco Público el mismo que está en el resto del país. Felipe, vos habías planteado el tema del ferrocarril. Me parece que es como una radiografía de la falta de inversión. Sí, el ferrocarril no es novedad en busca de un político, de un hombre público, porque nadie puede decir no. No, es decir, es un programa que no nos diferencia. En todos los programas, en todos los programas serios o donde se piense el país, está el ferrocarril como una necesidad inmediata. Me refiero al ferrocarril de larga distancia, a men de la necesidad de que la gente no viaje como la hacienda vacuna en el ferrocarril de corta distancia. Bueno, pero el ferrocarril de larga distancia es fundamental. Y aquí quiero ser claro, hay que pensar en las cargas, en el abaratamiento del flete, digamos, en la eficiencia afuera de la tranquera. El problema que tiene Argentina y que tiene Brasil, que es mucho más eficiente adentro, adentro de la fábrica, adentro de la chacra, adentro de la estancia, adentro de donde fuera, también adentro de los talleres industriales, etcétera, y mucho más ineficiente de ahí para afuera. Es decir, lo que falla es la organización y la infraestructura, ¿no es cierto? La carga fuerte de costos está puesta afuera del lugar donde se produce. Es fácil decir que hay que hacer trenes, el tema es quién los hace. Entonces, crédito internacional de largo plazo, sí. Apoyo de la agroindustria y los exportadores, por supuesto. Yo no les bajo un peso si no ponen otro peso, si fuera gobierno. Acá vamos todos. Y estamos pensando, no, no quiero pensar en sectores, me parece que hay que pensar en una Argentina más madura, una Argentina que tiene mucha pobreza, mucho más de la que dicen, el observatorio de la UCA ha dicho 27, es un horror de pobreza después de estos años, si fuera esa cifra, yo creo que se acerca más a la realidad. Hay pobreza rural. Hace poco tiempo, un gran investigador tucumano que investiga el norte grande, 8 provincias, investiga pobreza desde hace muchos años, para el CONICET, me dijo hay, hace unos 5 años, hay unos 760.000 hogares en situación desesperante, que para ellos equivale a hogares sin posibilidad de progresar y bajo la línea de pobreza. ¿En dónde? En el norte grande, 8 provincias, si no me equivoco. Y yo le dije, ¿cuántos hay en el CONURBANO? Para tener una idea en relación, me dijo unos 360.000, que no era lo que estudiaba él, pero esa es la relación de pobreza. Aquella pobreza es una pobreza más rural que pobreza de CONURBANO. Bueno, se puede recorrer Santiago, el sur de Santiago, y vamos a ver Mar Verde, una entrada entre alambre chiquita y llegar a una población de casa de lata, en el medio del Mar Verde de la soja. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay deterioro del trabajo rural y hay algún crecimiento importante en la demanda de trabajo en la ciudad rural, sobre todo en la región central. La región central mucho más que en las economías regionales invadidas por soja deforestación mediante. Pero en la región central sí, aparecieron trabajos en la cadena antes de la producción agrícola, muchos puestos de trabajo, en insumos, etc., en maquinaria, y aparecieron trabajos expostos, y aparecieron trabajos urbanos relacionados con el proceso productivo en sí. O sea, hay una nueva demanda, pero es una nueva demanda que se ve menos porque es una demanda más de jóvenes de clase media, bienvenida, y es una demanda que afecta a gente grande y que vive en el campo y que duele más cuando se la ve. Es decir, afecta en el sentido de que cayó esa demanda y apareció la otra. Ahora, pensando en individuos y no en sectores, pensando en la Argentina en términos de individuos, cuando hablo de tren, estoy pensando en traslado de individuos también, no en traslado de cargas solamente, en traslado de personas. Pensando dónde va a vivir la gente en el futuro, yo veo dos grandes regiones, una es el sur argentino, el sur andino, que va a ir generando condiciones, pero no para gente tan humilde, sobre todo por el tema petrolero, pero no solamente. Y la otra, la más importante, es la región central agrícola de nuestra región pampeana, es decir, la suma de la Pampa gringa más la mitad norte de la provincia de Buenos Aires. En el futuro, ese lugar donde hay una localidad cada 25 kilómetros en Santa Fe o Córdoba, o cada 50 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, es el lugar con una infraestructura preparada para que se desarrolle industrialmente y la gente quiera vivir allí en el futuro. Mucho más que en el conurbano, o en estas ciudades, o en el conurbano de Rosario, o de Santa Fe, o de Córdoba. Entonces, hay que asumir un compromiso, hay que asumir un compromiso desde el sector agropecuario, desde el sector agroindustrial y desde el gobierno. Y propongo que la política agropecuaria, agroindustrial y alimenticia se desarrolle como en Estados Unidos, cada un año o cada dos años, juntando todos los integrantes de la cadena bajo un instituto, en mi época yo trataba de hacer eso a la Secretaría de Agricultura con variada suerte, por las condiciones macroeconomicas, juntándolos y discutiendo cadena por cadena. ¿Cuál es la situación climática? ¿Cuál es la situación de endeudamiento? ¿Cuál es la situación fiscal de cada cadena? ¿Quién se está quedando con la crema de cada eslabón de la cadena? ¿Y por qué y cómo se puede hacer más justa la distribución de la renta dentro de la cadena? Todo eso se puede discutir durante dos meses y decir, tenemos dos meses, a los dos meses el Estado decide. ¿Y qué decide? Decide la política agropecuaria para todos los rubros durante uno o dos años. Así se hace en Estados Unidos, con un inmenso lobby en el Congreso después, porque se transforma en una ley, obviamente, pero ¿qué pasa? Todos sienten que han intervenido, han participado, a algunos les puede salir bien, a algunos les puede salir regular. Pero es la manera, yo diría, creativa para el futuro de hacer política para el interior del país, no sólo para un sector. Para el interior del país. ¿Qué va a representar el Estado? Va a representar todo, pero antes que nada a los individuos, a los perdedores, a los individuos, a todos los que están en esa gran región. Ernesto, querías agregar algo. Había un tema que era de la nata y de la crema y quién se queda, que es quién se queda con los impuestos. Sí, voy a recoger el guante de Felipe. Recién dijo que él no quería hablar del tema de retenciones, porque no quiere ser... De la soja. Porque no aspiraba a la presidencia. No, porque digo la verdad. La de la soja. Yo aspiro y quiero hablar de eso. Yo aspiro y quiero hablar de eso y creo que todos tenemos que hablar de eso y tenemos que dejar sentada nuestra posición. Primero, una reflexión de lo último que acaba de decir Felipe. Me parece fantástico todos los espacios donde podamos discutir cadena de valor. Pero insisto en algo central. Hace muchos años la Argentina no está gobernada por gente que entienda modelos productivos. Y entonces, traigo a colación... Cuando Fernando Enrique Cardoso asumió la presidencia de Brasil hace 20 años, se encontró con que el modelo brasileño era un modelo que estaba... Lo llevaba casi de la mano hacia las industrias pesadas, las industrias grandes, las industrias de la siderúrgica, las industrias de base. Y Fernando Enrique Cardoso tuvo la inteligencia de decir no, porque por ese camino nos vamos a enfrentar con un gigante como China. Entonces, vamos a cambiar. Brasil va a ser potencia agroindustrial. Bueno, yo quisiera hacer lo mismo. Vimos a tomar la decisión política desde un gobierno, es decir, vamos a ser potencia agroindustrial. A partir de ahí se empiezan las líneas en los planetas. Porque podemos hacer todos los seminarios, todos los encuentros, todos los espacios y demás. No, no, digo, Felipe, pero podemos estudiar todas las cadenas de valor. Y seguro a vos te va a haber pasado con Menem, quizá cuando era secretario de Agricultura. Vamos a estudiar todas las cadenas de valor. Pero si vos arriba tuyo tenés un ministro de Economía o un presidente que no entiende los modelos productivos, está fusilado. Entonces, lo primero que tenés es tener un presidente que entienda los modelos productivos. Cuando llegué, se cosecharon 26 millones de toneladas. En 1988-89. Cuando me fui, 66. Felipe, en el 99 terminó hecho pelota el modelo productivo. Así que... Bueno, yo digo, la agricultura no le fue tan mal. Esa es la... Pero porque no entendían los modelos productivos. Porque tenían tipo que estaban en otra cosa. No importa. Vamos. Pero digo, a ver, yo quiero hablar sobre el tema impositivo. Yo les digo a los productores... No chicañéis. Vamos... No. Porque os chicañeréis. Os chicañaremos. Me lo vino a decir el padre de la muchacha. No, a ver, lo que quiero que sepan para los productores es que vamos a discutir el esquema tributario. Pero mucho peor que las retenciones han sido en estos años las regulaciones negativas del gobierno. ¿Qué ha sido más brutal para un productor? Tener retenciones o moreno metiendo la mano hasta acá en la cadena de la carne, de la leche, del trigo y del maíz. Que hablando vulgarmente también las hizo pelota. ¿Qué ha sido peor? Eso o las retenciones. Ahora, teniendo un gobierno que no haga lo que hace Moreno vamos a dedicarnos al tema de retenciones. Acá lo que hay que discutir es un sistema tributario integral. Hay que discutir una reforma tributaria. Si a mí me tocara asumir mañana para dejar las cosas en claro lo que yo pienso, si me tocara asumir mañana yo elimino las retenciones de todos los productos menos soja. Y en soja nos sentamos a hablar para ver cómo viene una... Van a trabajar juntos, Felipe, con Sanz. Acerca una de las preguntas del público, les agradecemos que hay preguntas, algunas son muy interesantes. El problema del costo de producción y la gran cantidad de empleo público y subsidio. ¿Cómo proponen ustedes desarmar esta bomba atómica? Repito, el costo de producción, la gran cantidad de empleo público y subsidio. ¿Cómo desarmarlo? A nivel municipal desarmar el empleo público es dando valor agregado a la producción primaria. No hay otra. Y estamos trabajando por lo menos en mi caso en eso, para seguir que se corte el ingreso de trabajadores a los municipios o al Estado provincial y generando mano de obra de valor agregado. Por lo menos en un distrito agrícola y ganadero como el mío es el único camino y lo estamos haciendo. Felipe. Yo goberné, goberné la provincia de Buenos Aires de seis años, había desempleo terrible en el 2002, después fue mejorando mucho. No lo resolví con empleo público, nunca. No resolvería nunca el desempleo con empleo público. Ahora, no hay que tener acciones procíclicas. Si entramos en una recesión más profunda que la que ha empezado a haber en la Argentina, siempre puede ser más profunda, lo que hay es un ajuste de consumo muy fuerte. yo si gobernara y empiece a haber desempleo en mayor medida, yo no echaría empleos públicos a la calle, los haría trabajar en todo caso, pero no fomentaría el desempleo si estamos en la mala. En cambio, si se están generando empleos en el sector privado, sí generaría un sistema de retiro para algunos lugares, no para todos. Hace falta gente bien capacitada, bien ágil y bien pagada en el Estado, sino te comen los albatros. Esa es una de las preguntas. Yo vengo acá, no vengo como ingeniero agrónico, vengo como exfuncionario de muchos años, para mantener todos los frentes que hay que mantener en la Secretaría de Agricultura bien informado, para sacar la aftosa, para hacer esas cosas, hay que tener gente muy capaz en el Estado. Nosotros tuvimos 6 años bajo estudio de la sopa transgénica del 90 al 96, estaba Lino Barañado en la Comisión Nacional de Biotecnología, trabajaron muy bien y dijeron no hay impactos sobre la población ni alimenticios ni de ningún tipo y ahí aprobamos la sopa transgénica. Hace falta gente muy capaz en el Estado. Entonces, la idea de todo el problema de ese gasto público es como que si retrocediéramos 30 años en la Argentina a achicar el Estado a se agrandar a la Nación. Yo creo que tenemos que aprender de estos 30 años algunas cosas, ser más maduros en la mirada. El problema es, no confunda la politización y el uso del clientelismo político del Estado que nos ha agobiado en estos últimos tiempos con un Estado fuerte e importante o con tener que empezar a echar empleados públicos no politizados. Sanz, le sumo esta pregunta porque está ahí, está concatenada, tiene que ver con las políticas públicas, si están o si no están, si lo que no está es la gestión por parte de los políticos para poner en práctica o hay que cambiar las políticas públicas. No, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la cultura, la gestión es una consecuencia, las herramientas son una consecuencia. Pero un párrafo respecto a lo que dijo Felipe, comparto lo de la capacidad pero quiero establecer un punto más específico. Ojo, cómo se mide la capacidad para entrar en el Estado. Esto es más o menos como el tema de la selección de los jueces, que a mí me ha tocado de cerca cuando estuve en el Consejo de la Magistratura. Muchas veces entran a la justicia jueces que se saben de memoria el Código Civil de Francia pero luego cuando tienen que resolver un caso de accidente de tránsito no saben quién venía por la derecha o la izquierda. Jueces que cuando tienen que adaptar todos esos conocimientos a la vida real fallan de cualquier manera. En el caso de los gabinetes también pasa lo mismo. Nosotros tenemos experiencias en el país de gente que ha llegado a la función pública desde Harvard para abajo era una preciosura. Ahora después saber qué le pasa a los productores del otro lado del mostrador saber cómo se crea una empresa. Miren, voy a hacer una cosa que no la hago normalmente pero ahí sentado en ese lugar hay un señor que es un economista que yo me enorgullezco de que esté en el equipo nuestro se llama Javier González Fraga ¿saben cuál es el valor agregado de Javier González Fraga? Que a la academia le agregó haberse convertido en un empresario y haber tenido éxitos y fracasos como un pequeño empresario. Lo que necesitamos nosotros son esa clase de gente gente que tenga la academia pero que tenga un gran nexo con la realidad y que sepa cómo se pagan sueldos mientras si los políticos en la Argentina supieran lo que es pagar sueldo este país andaría de maravilla le digo la verdad. ¿Hay algo que quieran agregar? Más allá de compartir un gran cariño y admiración profesional por Javier González Fraga de hace muchos años yo quiero decir que cuando yo era Secretario de Agricultura me dijeron que había un señor que estaba formando la Asociación Argentina de Siembra Directa y yo dije ese tipo o está loco o está mamado porque existe Carvap existe Asagir lo de Girasol existe Maizar existe lo de La Soja existe la Asociación existe C.R.A. existe la Federación Agraria existe Coninagro existe la Ciudad Rural Argentina pero hacer una asociación alrededor de una práctica nueva por cierto en ese momento me parece un poco abstracto bueno pasó lo que pasó me equivoqué mal me equivoqué el tipo era un fenómeno y lo que hizo además la práctica era una maravilla lo que hizo en favor de la defensa de estructura de los suelos de la reducción del gasto del costo de energía en las labores 38% de reducción del consumo del gasoil en la menor emisión de dióxido de carbono en la velocidad de siembra para aprovechar la humedad rápidamente y no tener que poner el suelo no quiero ponerme muy agrónomo que se seque y en la seguridad de rendimiento que yo creo también por buen nacimiento y lo hizo masivamente está ahí y he visto el truco sí estuvo acá a él lo aplaudimos en lugar de aplaudir lo del Estado aplaudanlo a él a él lo aplaudimos y hace un ratito lo presentamos como alguien aquí en el campo tiene mucho para agradecerle Álvarez algo más me alegro solamente que las políticas públicas están lo que hay que hacer es trabajar todos los días mucho y muy cerca al productor y muy cerca al pequeño productor que es el que tiene ganas verdaderamente de dar vuelta a la taba y agradecer al grupo por la invitación siendo un intendente del frente para la victoria me he sentido muy cómodo acá con dos dirigentes con dos dirigentes con dos dirigentes con dos dirigentes muy importantes de nuestro país en el caso de Felipe al cual lo respeto muchísimo y lo quiero porque me tocó trabajar con él María bueno nada nos despedimos gracias de verdad por haber estado acá la idea era convocar como ustedes vieron a quienes sepan de lo que están hablando y ellos saben y los políticos tienen mucho que pensar para que el agro tenga la foto deseada que es lo que nosotros queremos el desarrollo en 2025 de cuántas toneladas Daniel 200 millones 200 millones de toneladas no pues ya estamos aspirando a más después del seminario de hoy nos vamos a encontrar el mes que viene hablando de educación hay la verdad es interesantísimo y con los protagonistas de la educación argentina muchas gracias por haber estado acá hoy gracias a todos ustedes yo estoy convencido que somos el sector que está más preparado para el tsunami tecnológico que nos viene por eso decimos que esta proyección no es una utopía en dos años esas 200 toneladas posiblemente serían tremendamente alcanzables fácilmente alcanzables el imaginario popular dice el campo no emplea el campo de antes no empleaba lo que hay ahora es un fenomenal empleo indirecto del campo y la verdad que en una sociedad como esta donde la consecución de un puesto de trabajo casi es una lotería bienvenido un sector que tenga esa capacidad de generación la buena noticia es que todo lo que se estuvo diciendo que se puede producir nos lo van a comprar este mundo nuevo requiere no solo alimentos sino también como bien decía Roberto otros productos obtenidos a partir de la biomasa cuando ponemos esos científicos a trabajar digamos y a modificar genes y cosas por el estilo realmente las perspectivas que se llaman son asombrosas la óptica de las 200 millones de toneladas me parece un desafío extraordinario pero para eso no solamente hay que tener lo que se tiene hoy productores vocación en el campo capacidad de innovación espíritu emprendedor sino un gobierno que tenga también esa misma cultura el tema no es que no haya agroindustria el tema es que posibilidades futuras tiene agroindustria y que posibilidades futuras tiene agroindustria con qué políticas económicas y con qué infraestructura yo no digo que no falte lo que digo que se está haciendo y lo que digo que este país ha crecido tanto este tiempo había que recorrer estas rutas hace 10 años y ver la cantidad de camiones y ver lo que es hoy y ver la cantidad de camiones y ver la cantidad y ver la cantidad y ver la cantidad y ver la cantidad